Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime qué me has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esta es como una atracción fatal Estás en cada porro, en cada celular de mí